Una vez más, estar presente en un proceso democrático y electoral que organiza la República Bolivariana de Venezuela a través de su organismo, el Consejo Nacional Electoral, es importante. Los venimos acompañando desde el año 2004 en los diferentes procesos electorales. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica es un organismo compuesto por ex y actuales presidentes, vicepresidentes y magistrados electorales de América Latina que tenemos una base de experiencia en procesos electorales y que decidimos voluntariamente, como un voluntariado cívico, ponerlo al servicio de los organismos electorales y de la democracia en nuestros países. El día de hoy hemos tenido la oportunidad brillante de firmar un convenio de acompañamiento de largo alcance con el Consejo Nacional Electoral, el mismo que nos va a permitir que desde el día de hoy estemos acompañando las diferentes etapas de las auditorías y el calendario electoral que este país tiene establecido para sus elecciones del 6 de diciembre. Nuestro acompañamiento es técnico electoral y tenemos conocimiento pleno y la confianza que el sistema electoral que ha montado el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela una vez más estará a disposición del electorado con resultados que sin duda alguna expresan la voluntad del pueblo venezolano en este caso. Estamos a disposición no solamente del organismo electoral sino también de los organismos políticos que participan en las elecciones para conversar con ellos, para cruzar ideas. Ya lo hicimos desde esta mañana con la satisfacción de que todos y cada uno de los delegados de las diferentes organizaciones políticas que van a competir el 6 de diciembre están participando activamente en las diferentes auditorías y nos han dicho que su participación está siendo muy positiva y que no han visto hasta el momento algún problema o se les haya presentado alguna circunstancia que les genere alguna duda. Ya prácticamente 8 mil de las 49 mil máquinas están preparadas y esas 8 mil ya han sido auditadas en los porcentajes que la técnica lo establece y que ellos lo han también establecido y reconocido. Estamos satisfechos hasta este momento pero vamos a seguir trabajando hasta el día de las elecciones y vamos a estar presentes en cada uno de estos eventos. Sabemos que nos van a dar la disposición y nos van a dar la amplitud de acción para poder llevar adelante nuestro trabajo. Estamos a sus órdenes para cualquier interrogante que tengan. Se da inicio el ciclo de preguntas con Ronald Moreno de Venezolana de Televisión. Sí, buenas tardes. Quisiera aprovechar la oportunidad para conocer su reacción. El día de ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que las condiciones no estaban garantizadas y le pedí a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisa y Lucena, que garantizaron un proceso electoral transparente. Ustedes que se encuentran como acompañantes internacionales, ¿cuál es la reacción con respecto a este tipo de declaraciones que se vienen emitiendo a nivel internacional? Bien, consideramos que el secretario general de la OEA prácticamente ha descalificado y ha sellado la imposibilidad de que un organismo como la OEA en su gestión de observación electoral y de acompañamiento electoral sea invitada, porque quien tiene las expresiones que contienen su comunicación hacia un Estado miembro como es Venezuela, simplemente se está autodescalificando. Consideramos que está mucho más allá sus declaraciones a través de esa comunicación de lo que son realmente sus atribuciones como secretario general de la OEA. Madeleine García, Telesur. Hola, buenas tardes. Bueno, la observación internacional y el acompañamiento ha estado en el tapete de este proceso y de otros procesos anteriores. El Estado venezolano desde hace nueve años ha dicho que la figura es acompañamiento internacional y no observación internacional. Pareciera que para un lado de los partidos políticos de la oposición la observación es mucho mejor que el acompañamiento porque eso brinda transparencia. Sin embargo, ustedes están aquí, son extranjeros, son internacionales y también han dicho que el proceso es transparente. ¿Cómo miden ustedes este termómetro que hay aquí en el país siendo acompañantes internacionales? ¿Y qué importancia tiene el acompañamiento? Yo pienso que el tema de observación o acompañamiento en la acción propiamente de la actividad que tienen los actores, en este caso los acompañantes o observadores, va a estar en la medida de su accionar. Debemos tener claro, ninguno de nuestros países va a tener en manos de extranjeros la transparencia o el proceso electoral. Cada uno de los países son soberanos y son ellos quienes organizan sus elecciones, son ellos los que las garantizan, son ellos los que las organizan, ellos mismos dan sus resultados. Nosotros los acompañantes o observadores, lo que venimos es precisamente a intercambiar conocimientos para que luego los procesos se mejoren. Aquí no puede venir en ningún momento un observador o acompañante extranjero, ni aquí en ningún país, a querer ser árbitro o juez. Los únicos árbitros o jueces son cada uno de los organismos de nuestros países. En eso el CELA tiene muy clara su posición, que estas misiones en realidad sirven para que luego de transparentar los resultados, demos nuestra opinión que servirá en el futuro para el mejoramiento continuo de los procesos electorales en América Latina y eso es lo que se ha llevado adelante. Para finalizar el ciclo de preguntas, Lisandro Rojas, LBKM Mundial. Muy buenas tardes, saludos. Bueno, algunos expertos en eventos electorales han señalado que Venezuela cuenta con uno de los sistemas electorales más confiables del mundo. Lo ha destacado el señor Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, este mismo señor que llegó a Venezuela en uno de los eventos electorales, de hecho, no recuerdo si fue en 2004 o 2006, tras ratificar que se había cumplido con la voluntad del pueblo venezolano en unas elecciones que ganó la Revolución Bolivariana, fue agredido por sectores de la oposición venezolana. ¿Existe este riesgo de que pase que algunos de los observadores o acompañantes internacionales que la oposición desea que vengan a Venezuela, si ratifican el triunfo eventual de las fuerzas electorales revolucionarias, puedan ser agredidas por estos mismos sectores que promueven su venida? Yo pienso que puede ser agredida una misión internacional en la medida que esa misión misma trate de inmiscuirse en problemas políticos de un país. Si una misión extranjera viene y toma una bandería política a favor de cualquiera de los contendores, sin duda que va a recibir agresiones de quien se considera que está perjudicando su opinión. Nuestra misión es eminentemente técnica electoral y nosotros certificaremos y daremos nuestra opinión respecto al manejo técnico electoral. El manejo político queda en manos exclusivas de los líderes de los movimientos políticos, de los líderes de los partidos políticos, de los líderes de un país y de los candidatos que están en contienda. A ellos solamente los controla su propio comportamiento personal, ético, político. Nadie más. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación por la cobertura brindada. Venga todas y todos. El señor Nicanor Moscoso, quien es presidente de este Consejo Latinoamericano de Elecciones en el continente latinoamericano. Él expresó, además de la firma que hicieron hace pocos minutos,